¡Redimido! Muchas gracias, muchas gracias. Así se dice, con esa misma actitud. ¡Hombre! Un abrazo para toda la República Dominicana. Gracias por esta oportunidad. Venícienos a todos. Aquí está Redimido. Redimido, tú... Tú viviste algo muy, muy terrible. Tú tuviste cuando joven una sobredosis de droga. ¿Cómo era tu vida en tu infancia, en tu adolescencia? ¿Cómo fue hasta ese punto? Vengo del típico barrio dominicano, donde llega ese momento en que uno quiere llamar a la atención y tristemente, aunque tus padres no te enseñen ciertas cosas, tú por ser aceptado en ciertos grupos empezás a experimentar. En mi caso fue así. Yo fingía que usaba droga, aunque no la usaba. Le mentía a mis amigos. Yo también le he dado hasta que un día me confrontaron. Ven ahora, en este momento, y vino la caída porque las drogas no se entran, sino que se caen. Es una caída del ser humano y se vuelve una dependencia. Yo decía hoy en día que hoy en día te tratan de poner que una droga es droga y que la otra no es droga. Dice, en la marihuana, poquito a poco, la hermana es menos mala, pero dicen, no, la marihuana es una hierba. Yo digo, es una hierba que te droga. Si te droga, te haces dependiente de ella y te saca de tu estado natural. Me hice dependiente de las drogas, consumo y venta de drogas por mucho tiempo. O sea, consumo y venta de drogas. Consumo y venta de drogas. Me convertí en la vergüenza de mi familia después de ser el orgullo de la familia. ¿Qué edad tenías? 16, 15, 16 años. ¿Y cuánto tiempo estuviste vendiendo? Fue muy poco tiempo, pero muy intenso. O sea, porque para comprar tenías que buscar el dinero. Exactamente. Yo era empacador en un supermercado muy famoso de este país y yo solamente empacaba por propinas y esperaba tener el neto para comprar drogas, exactamente para consumir y a veces para vender. Pero no era que era lo que se le llama hoy día un drug dealer, de vender cosas, vilo y nada de eso nunca. ¿Era para sustentar tu vicio? De hecho, a veces compraba para vender y me lo terminaba consumiendo yo todo. ¿Qué tipo de drogas tú llegaste a comer? Solo marihuana, cocaína. Y la transformación llegó a tal nivel, no sé si ustedes han experimentado a las mujeres que hacen mucho lo que se llama detox. De dieta, sí. El detox se supone que te quita la dependencia si te gusta mucho el pan o el dulce, hace eso y tú lo ves y como que no sientes la tentación. En mi caso, lo que Dios hizo conmigo de adentro hacia afuera llegó a tal nivel que la primera vez que vi a alguien consumiendo drogas a mi lado, en vez de sentir tentación, lo que sentí fue deseos de llorar. Y hasta el día de hoy, porque ese vacío fue llenado. ¿Cómo fue la sobredosis? ¿Y qué te diste cuenta? ¿Qué aprendiste tú ese día? Mira, yo caí en el suelo en un 27 de febrero, día de la independencia doméstica, me disfracé de payaso para ir al carnaval y caí en el suelo moribundo, temblaba, mi respiración menguaba más y más cada segundo. Una sobredosis de ignorancia entre sustancias fue la nota que marcaría el curso de mi existencia. Yo escuché que decían, se va a morir, decían, se desmayó, decían, hay que llevarlo a un hospital, se va a morir, decían, entre sí se confundían, pero no veían una guerra espiritual que ante sus ojos sucedía, porque vino un lobo gris y hambriento, listo para devorar su presa tirada en el pavimento. Y justo en el momento en que iba a devorarme, hizo su entrada a un león que vino a rescatarme. Y aquel lobo huyaba, pero el león rugía. Y mientras más lo hacía, el lobo más retrocedía. Se suponía que aquel día él moriría y quién iba a pensar que otra historia se escribiría. Sucedió y nadie vio que un milagro aconteció, desapareció el lobo y el león prevaleció. Y nació algo nuevo, de algo sucio y destruido. Y aquí me ven, me llamo redimido. Tú estuviste hasta la una de la mañana tirado en el suelo porque ni siquiera te llevaron a un médico. No, porque los mismos que intentaron, tus panas, tu compañero. Los mismos que intentaron como ayudarme a levantarme, cuando vieron que yo escuchaba, no perdí la noción de, por lo menos escuchaba y sentía. Y dentro de mí le pedí a Dios que me diera una oportunidad porque había escuchado del mensaje, pero lo había rechazado. Y yo sentía que me iba a morir. Estaba vibrando. En ese tiempo se usaban los beepers y parecía que estaba como un beeper temblando. Y nunca lo voy a olvidar porque me dejaron tirado en ese lugar. Caí como a las seis de la tarde y me vine a levantar como a la una de la mañana. Te dejaron tirado. O sea, que te pudiste haber muerto y no les importaba. Los panas que tanto te acompañaban. Esos eran tus amigos. Tus amigos de juerga. Exactamente. Gracias a Dios, luego con el tiempo me gané como un par de esos que estuvieron ahí. Lo gané para el señor. Lo sacaste tú. Exactamente. ¿Y cómo fue entonces el hecho de que tú hoy te convirtieras en el artista que eres, que llevas este mensaje por todas partes? ¿Cómo sucedió esa transformación? Tú trabajabas en un supermercado, como dijiste anteriormente. ¿Qué tú hacías siempre cuando salías del supermercado? Claro, yo recuerdo que ni siquiera me daba tiempo a comer. Yo solamente pensaba en una empanada que vendían al frente, café y cigarrillo, café y cigarrillo y la empanada. Era mi vida, porque yo solamente estaba centrado en conseguir la droga de ese día. Te quiero decir algo. Ese transcurso de andar literalmente entre la vida y la muerte y que Dios ven y te rescate, te transforme, y luego te dé una oportunidad de usar tu vida, ese regalo tan hermoso. Yo digo que yo siempre ando con un maletín en la mano, un maletín, aunque no lo ven, es un maletín donde está guardada toda esa ropa sucia para que nunca se me olvide de donde él me sacó. Y si un día se quiere subir o trepar a la chuleta, como dicen en Puerto Rico, el ego, acordarme que en ese maletín está la ropa para acordarme que lo que yo soy, por eso me llamo redimido, porque lo que tengo es lo que soy, no fue por algo que yo hice, sino porque su gracia y su misericordia me alcanzó. Hoy en día quiero aprovechar la oportunidad para hablarle a los jóvenes dominicanos antes de que el programa se vaya a acabar. Y decirle, se está hablando un joven dominicano que hace música urbana también, pero con una música que nunca me he levantado en contra de la mujer, todo lo contrario, nunca he dicho una palabra ofensiva para nadie, nunca he promovido drogas ni violencia, sé que por eso también me pueden sonar como te sonaron a ti en el Instagram, pero a pesar de eso, Dios me ha llevado donde no ha llevado ningún cantante de música urbana en este país. Para mí no es un orgullo, pero tengo que decirlo porque Daniel 4.2 en la Biblia dice que conviene que yo declare lo que él ha hecho conmigo. Y si yo no cuento lo que Dios ha hecho conmigo, si los jóvenes de este país piensan que las grandes estrellas son solamente los que son premiados en el premio soberano, los jóvenes van a creer que no vale la pena seguir a Dios. Le está hablando el único rapero que ha andado el mundo entero aún así hablando de Dios. Y los conciertos son exitosos, Dios nos respalda. Soy el segundo cantante dominicano con más suscritos en YouTube, por si no lo sabían, y no he tenido que ofender a nadie, no he tenido que ofender a la juventud, no he tenido que dañar el corazón de nadie. Con eso no me creo mejor que tú. Lo que te quiero decir es que si te dieron un premio, si te premian, aún diciendo lo que estás diciendo, cuando recibas ese premio recibe también un compromiso de decir me están premiando. Llegó el momento de empezar a madurar y hacer un esfuerzo de cambiar lo que estoy diciendo. Me he convertido en un líder y lo que diga o lo que deje de decir puede influenciar para bien o para mal en la sociedad dominicana. Te lo digo de corazón porque voy a ustedes. ¡Bravo! Somos tu página web cristiana.